Muy buenos días, soy meteóloga Emma Landero. Se puede esperar condiciones cálidas un día más. Pueden ver temperaturas a los 98 grados ya por la tarde. Alguna lluvia dispersa por la mañana, pero ya por la noche continuamos con lluvia aislada a dispersa ya por hoy, por la noche. Ahora, para su jueves, que es el 4 de julio, continuamos a ver un frente frío que va a pasar en la área y eso también puede producir lluvia en la área que alguna puede ser severa. Ya después, viernes por la mañana, un 20%, pero eso va a ser más para nuestras áreas en el sur y gracias a ese frente, las temperaturas también van a bajar. Entonces, el resto del viernes y sábado, condiciones secas, pero después regresa las probabilidades de lluvia para el domingo. Pero miren esas temperaturas, 99 para el jueves, ya después por la tarde, el viernes a los 88 grados con vientos del noroeste y temperaturas bajando ya a los 69 grados sábado por la mañana.